Bienvenidos a Plenoce y Colestado del Tiempo para el día de hoy, jueves 11 de septiembre. Durante las últimas horas, las lluvias más intensas se concentraron sobre el noro occidente del territorio colombiano, lluvias fuertes sobre el sur de Bolívar, Magdalena, sectores de Santanderes, litoral del Chocó, lluvias menos intensas sobre el altiplano cundiboyacense. Para la ciudad de Bogotá, en horas de la mañana se espera cielo mayormente cubierto con predominio de tiempo seco. En horas de la tarde persistirán estas condiciones de cielo mayormente nublado con condiciones secas, sin embargo, no se descartan algunas lluvias ligeras finalizando la jornada. Para el territorio colombiano se espera que en horas de la mañana sobre la isla de San Andrés y Provincia se dé cielo mayormente cubierto con lluvias ligeras y moderadas. En la región caribe y en el norte se estima tiempo seco y en sectores del sur, especialmente sobre Córdoba, Magdalena, Bolívar y Cesar, se estiman algunas lluvias entre moderadas y fuertes. En la región pacífica, lluvias intensas con probabilidad de tormentas eléctricas concentradas sobre el litoral del Chocó y sectores del norte del Valle, en el resto de la región en tiempo seco. En la región andina, algunas lluvias ligeras concentradas en sectores de Antioquia, Santanderes y lluvias sobre el altiplano cundiboyacense y sectores de Rizaralda y Quindío. En sectores del Orinoquía y Amazonía, algunas lluvias concentradas hacia el oriente, especialmente a Bichá, Guaimía, Bopez y Amazonas. Durante horas de la tarde para el territorio colombiano, se estima que en San Andrés persistan las condiciones de cielo cubierto con lluvias. En la región caribe, lluvias concentradas sobre Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar y algunas lluvias en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la región pacífica, lluvias fuertes sobre Chocó y Valle, en el resto de la región en tiempo seco. En la región andina, algunas lluvias de carácter ligero sobre Antioquia y sectores del norte de Santander. No se descartan algunas lluvias sobre zonas de montaña de Valle y Cauca. En la región andina, algunas lluvias con bastante nubosidad sobre sectores de Arauca, Bichada y Casanare, algo también hacia pie de monte de Meta. En la Amazonía, abundante nubosidad con lluvias especialmente sobre Putumayo, Caquetá, Amazonas, Baupés y Guainía. Las alertas vigentes para el territorio colombiano en el día de hoy. Tenemos alerta roja por niveles altos en el río Inirida, por alta probabilidad de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en sectores de la región andina. Alertas naranja por tiempos lluviosos en el mar Caribe colombiano, incluidos en Andrés y Providencia, por probabilidad de alisamientos de tierra en varias áreas inestables y alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Orinoquía y Pacífica. Y alerta naranja por probabilidad moderada de ocurrencia de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Andina. Para medir información pueden consultar la página de lidea en www.idea.gov.co o comunicarse a las 24 horas del día con el meteorólogo de turno al teléfono 3075625, opción 1.